A ver si nos acompaña con sus palmas Imagen Palabra Movimiento Sonido Cuarto Festival Rukush Arte de Pueblos Originarios Muchas gracias y entonces damos la apertura a este cuarto festival de Pueblos Originarios dedicado a la energía ish. Adiós. Mi nombre es Belen Pak, soy Maya Kiché, vengo desde Quetzaltenán a la actividad del Festival Rukush. Mi nombre es Yamanik Pablo Barrios, soy de Ciudad de Guatemala y me gusta expresarme a través del dibujo, la pintura. La pintura y la escultura y también algunas otras artes. Yo soy Sandra Buenepal, mapucheñán, soy de la ciudad de Santiago y mi comunidad es Quintrilpe. La pintura y la pintura de Pueblos. Entonces, ellos decidieron hacer un obligador. Mi nombre es Aurora Noemichach, vengo del área Quiché de Quetzaltenango, estoy integrando en este momento el movimiento de artistas indignados de Xelajugno, Maish. Grita de indignación, grita con libertad, que sepan que tu voz, callada nunca más, grita de indignación. Esta propuesta artística creo que es muy valiosa porque también es de hermanamiento entre culturas y personas. Callada nunca más, callada nunca más, callada nunca más. Mi nombre es Ixmucanebus Ixtabalán, soy del municipio de La Esperanza, Quetzaltenango, y pues me dedico, entre otras cosas, a escribir poesía. El Festival Rukus nos ha abierto ese espacio para poder entablar esa conversación que muchas veces no tenemos, esa comunicación entre artistas, ¿verdad?, y que mucha gente pudiera escuchar mis textos de qué estoy hablando y qué estoy tratando de decir. Somos las hijas de las mujeres del viento, de la tierra y del maíz, que sobreviven y se nutren del fuego ardiente, que resurgen de las brasas de la noche, en la bruma de los ojos de la luna construyen sus hogares, de ahí nacen sus cabellos de plata para tejer los nuevos ciclos y seguir caminando, caminando, caminando. ¡Gesto! ¡Buenas noches, mi gente linda de Sololá! ¿Cómo se la están pasando? ¡Toma el fuerte! ¡Que se oiga! Y yo que te deseo a morir, que impagina si es la última vez, que el orgullo puede estirar, pero me arrepiento en el piso donde se ha, y tómate, ¡ay, qué bello cuando me amas así! El festival es muy importante para los artistas, los artistas mayas, es una forma en la que nosotros podemos darnos a conocer, es un momento de convergencia, donde todos los pueblos de Guatemala se unen en una propuesta política, en una forma de denuncia. Que nuestras mujeres también tienen participación, no solamente de danza, no solamente de caza, también dentro de la seguridad garifuna. Para nosotros y los jóvenes, pues, sería un paso a darles a entender que, como juventud, ellos van avanzando y enseñando a otras personas que viven ellos como cultura y la mantienen, y de las cuales queremos mantenerla, y ese sería el paso más adecuado, como Grupo Rokush, que nos ha dado la oportunidad esta vez, de darles a entender acá. Aparte, y como este es un festival internacional, pues, tenemos la oportunidad de ver artistas de Chile, de Ecuador, de Perú. Es un punto de partida para poder darse a conocer y para poder desarrollar también su arte, y nosotros, pues, hemos recibido una parte de ese apoyo y creo que, además del movimiento, el festival, pues, también ha colaborado con darnos a conocer y creo que esto nos hace crecer a nosotros como grupo. ¡Gracias! 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 ¿Qué hagan los violadores? Porque mañana puede ser tu hija, puede ser tu prima, puede ser tu hermana. Y se hace con el objetivo de promover, desarrollar las artes desde una mirada, desde una concepción de los pueblos mayas en este caso. Eso significa recuperar la cosmovisión, recuperar la sabiduría, recuperar las ciencias y tecnologías que se manifiestan a través del arte. Inspira la lucha histórica de muchas mujeres, sobre todo de nuestras abuelas, que a lo largo de la historia han plasmado sus conocimientos, su interacción con el cosmos y sus sabidurías a través de la palabra. Y eso me ha hecho a mí poder lasmar esos conocimientos a través de la música. El Festival Rukush ha abierto muchas puertas, y tanto a mí como artista, como al grupo con el que vine desde Ecuador, el grupo Yanandi. Hemos tenido la oportunidad de conocer otra gente, de conocer su cultura. Un festival muy bonito, complementario, multiverso, porque complementa todas las artes originarias, y eso es muy hermoso que en ninguna parte yo creo que se da este festival. Desde muchos, muchos años se viene luchando para tener derecho a distintos espacios políticos, educativos, de salud, culturales, y que se den, estos espacios representan mucho, son espacios bastante significativos para las mujeres, para el empoderamiento de las mujeres, y no solo de las mujeres, sino que de todos los hombres. Al final es una construcción y es una transformación a través del arte. Quizás ese es uno de los retos, ¿verdad? Poder seguir promoviendo el arte de la fotografía en Pérez Maya. Es un espacio donde proyectamos nuestras imaginaciones, nuestras creaciones, a través de ese espacio, nosotros podemos hablar a través del color. Somos mujeres indígenas, tenemos todos los derechos, tenemos todas las capacidades y tenemos que seguir luchando. Que la gente sepa que las mujeres sí podemos hacerlo, y estamos en un momento en el que las mujeres tenemos que hablar, tenemos que decir, y pues que tenemos algo que dejarle a este mundo. Los niños, desde muy pequeños, desde la educación, simplemente el arte, como una forma de sensibilización y concientización de todo lo que vivimos en nuestro entorno. Si tienen sus propuestas artísticas, pueden acercarse al movimiento de artistas para que en sus agendas culturales puedan incluirse sus propuestas y que a mediano plazo puedan participar en el festival. Seguir haciendo estos encuentros, seguir identificando a más artistas, a más colectivos, para que ellos también puedan tener ese espacio y esta oportunidad de poder mostrar su arte, su trabajo a todas las personas que puedan expresarse libremente. El mensaje es que peleen por su cultura y por su raíz, porque es el principio de saber de dónde venimos nosotros como vida y como personas. Que sigamos apoyando el arte, sigamos apoyando la cultura, que nos sintamos orgullosos de lo que somos, de nuestras raíces, de nuestra música, porque si no lo hacemos nosotros no lo van a hacer nadie y a la final un pueblo sin raíces, un pueblo sin cultura se va a perder. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!